¡Órbola! El cual se dedica a meterse en los archivos del juego Y sacar, lógicamente, todas las novedades que vayan a salir en los próximos días, meses A Remusich, ¿no? Y en este caso, me encontré un retweet que había pegado este señor De otro presunto hacker, ¿vale? Que también se mete en los archivos del juego Y, bueno, lógicamente, antes de todo Muchos de vosotros conoceréis ahora mismo una partida casual en Remusich Una partida personalizada, incluso 5 vs 5 Un equipo atacante contra un equipo defensor Los cuales, cuando un atacante mata a un defensor Ese defensor no tiene otra vida Ese defensor pasa a ver cámaras o a ver la cámara de su aliado, ¿no? Vale, pues llevando esto más para adelante Esta persona lo que intentó hacer Porque, bueno, estos días estamos de cuarentena Lógicamente la gente puede aprovechar el tiempo, pues, como ella ve O como ella prefiere Y la verdad es que este señor se dedicó a hacer un proyecto ¿Vale? El cual lo podemos probar todos Quiero decir, esto supuestamente es gratis Que ahora me meteré en ese tema Y os explicaré el por qué yo no he probado esto Y el por qué yo no voy a abrir un enlace de una persona que no conozca Porque al final y al cabo, que te digan que es gratis Yo por lo menos no me lo creo Ahora vamos a ver el vídeo ¿Vale? Pero bueno, aquí podéis ver el tuit Yo no me invento nada Lógicamente esto es un tuit del cual podéis ver aquí De un chaval de... Que se ha conseguido meter en los juegos Y ha podido convertir una partida normal de Remusiche En mapas que ahora mismo no existen en R6 Literalmente, mapas que no existen en R6 Este señor ha hecho un duelo por equipos en el anterior mapa de base de Helford En el primer mapa de base de Helford La verdad es que mucha púrbora Me oyo ahí ¡ÓRBORA! Pero, la verdad es que es lo que os digo No sé, es impresionante También os digo que me encanta esto Y deja a Ubisoft Lógicamente esta persona debería ser variada También os digo Pero, lógicamente, deja a Ubisoft Como las puertas abiertas de... Este señor lo que ha hecho Más que otra cosa Ha sido dejarnos como lo que se puede conseguir Como una persona en tan poco tiempo En tan pocos días Porque esta persona se puso a hacer este proyecto Supuestamente hace 3-4 días Puede cambiar las opciones de una partida Puede meterse en los archivos del juego Y puede cambiar las opciones de una partida Que hayan vidas infinitas Que puedas matar a la gente de tu equipo A los atacantes de tu equipo Y no te banen Que puedas reaparecer en constante tiempo En cuanto te maten Cualquier cosa que ahora mismo Nunca, en estos 5 años de juego Que llevamos de Remus It No se ha visto Quiero decir, una persona En tan poco tiempo Lo que puede conseguir Ahora, como digo Vais a ver el tema del vídeo Vais a ver que yo no me invento nada Y bueno, aquí lo que os dice Es esto, ¿vale? Anoche jugamos Team Digmatch Un doble por equipos En Remus Itchiegue Sí, es cierto Puedes reaparecer en este modo Y solo concentrarte en asesinatos Reaparecer y matar Como digo Tanto a tus aliados Como a tus enemigos Vas a reaparecer Simplemente no te van a banear Una partida Para divertirse Y también para practicar puntería Porque esto es muy bueno Para practicar reflejos Puntería, etcétera, etcétera ¿Quieres jugar tú? Eh, ¿Quieres jugar también? Únete a nuestro servidor de Discordia Y descarga Blood Orchid Esto es un archivo Supuestamente que es un hack Hablando claro Es un hack Esto es un archivo El cual tú lo tienes que descargar Y lógicamente Lo vas a tener que meter En los archivos del juego Yo os de una cosa, ¿Vale? Hace pocos días Están manejando A mucha gente Que está haciendo Todo este tipo de cosas Quiero decir Estás tocando los archivos del juego Estás cambiando las opciones del juego Si te has manejado Literalmente Tu cuenta será la mierda Quiero decir Yo no me la jugaría Yo, bueno Tampoco voy a dejar el enlace del tweet Ni mucho menos Pero bueno Aquí tenéis un Discord, ¿Vale? Yo como digo No me voy a meter en el Discord Porque sinceramente Te van a hacer descargar Este programa ¿Vale? A lo mejor No puedes ni hablar en el Discord Con la gente Que son ingleses Por cierto No podrás ni hablar Con la gente del Discord Porque lo típico Que te saldrá Descarga esto primero Y luego no sé qué ¿Sabes? Entonces yo sinceramente No he entrado No quiero meterme No quiero acabar sin cuenta Sinceramente Yo simplemente Vengo a hacer este vídeo Porque la verdad Es que esto deja Unas puertas abiertas A Ubisoft Literalmente En tan poco tiempo Una persona Ha conseguido cambiar Los archivos del juego Y cambiar Una partida Completamente Completamente Y poner mapas antiguos Mapas que ya no existen En R6 Me parece una locura Y hay mucha pórdora De promedio Yo digo Muy en serio Bueno Aquí está el vídeo Un minuto y tres Como una introducción Vamos a verlo Vais a ver La tremenda locura ¿Vale? Y yo flipo Quiero decir Decime en los comentarios Que opináis Que pensáis Sobre eso Y si de verdad Podría ser O podía acabar En algo bueno Para Ubisoft Porque Lógicamente Que Gente Aficionada A R6 O que lógicamente Quiera ganar dinero En base a R6 Que haga esto En tan poco tiempo Me parece una locura Mirad esto Vamos a ver el vídeo Y luego lo comentamos ¿Vale? Como veis Mapa de casa Aquí matan a cabina Y reviven El mismo punto El cual acabó Como veis La feed Hay muchos asesinatos Asesinatos Tanto en atacantes Como en defensores Y lógicamente Esto es irreleciente ¿Vale? Esto es irreleciente Es totalmente irreciente El juego El juego Aunque lo veas Con cuadraditos Como estaba Hace cuatro años Este tweet Se Se puso Se escribió Hace pues eso Un día Literalmente Y Y la verdad Es que flipo Literal Que una persona Haya conseguido Cambiar todo esto Mirar esto Quiero decir Mirar la cantidad De asesinatos Que hay Mirar como Pues ¿Sabes lo que quiero decir? Que tú puedas Matar también A tu A tu equipo ¿No? Me parece Una tremenda locura Lo digo Literalmente Me parece Una tremenda locura Y lo voy a dejar aquí Dando vueltas Porque Lo quiero comentar Quiero decir Mirar esto Es que Me parece una tremenda locura Quiero decir Que 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 tú puedas hacer esto Que tú puedas conseguir Hacer esto Mirar la feed Solamente Os digo De que os fijéis En la feed Que ese capital Que ese bug Pueda matar a uno En su equipo Lógicamente Esto Como digo Es un tweet De hace cuanto Este tweet Tiene poco tiempo ¿Vale? Y Y es totalmente cierto Quiero decir No es nada mentira Ni mucho menos Eh Y Y Y esto Como digo Lo podéis probar Lo podéis probar Pero como digo Pues Yo Sinceramente No me creo Absolutamente Nada De lo que se dice aquí Fue el 20 de marzo Fijaos Y Y lo que os digo Pues Es esto Mirar esto Como cabina Muere ¿Vale? Y reaparece Luego Delante de él ¿Sabes? Es una tremenda locura La verdad Es que esto Aquí puedes ver El mapa de base De Hereford Eh Cómo Cómo Puede cambiar Cómo puede conseguir Cambiar la feed De esta persona ¿Vale? También Los cuadraditos De hace 3-4 años Literal Me parece Una tremenda Locura Y es más que otra cosa Como Como he dicho antes Que le abren las puertas A Ubisoft Literalmente Pero Vamos De locura Yo como digo Eh Agradecería que en los comentarios Eh Me dijese ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Sobre esto Eh Porque a mí Vamos Me dejó loco Ayer Yo me quedé flipando Cómo molaría Un duelo por equipos En R6 ¿Eh? Molaría muchísimo Nuevos modos Que la verdad Es que hacen falta Nuevos modos Por eso mucha gente Se está cansando Se está cansando Se está aburriendo De R6 Yo la verdad Es que Un modo nuevo No vendría nada mal Y como no Un duelo por equipo Partidas rápidas Vendrían Aún mejor Así que Yo con esto Me despido Me despido Me despido gente Decidme ¿Qué pensáis? En los comentarios Deja un buen Me gusta Si os gusta el vídeo Lógicamente Un ratito de 100 Me gusta Para más vídeos Como este Y yo la verdad Es que Me quedé loco Tenía que hacerlo Tenía que subirlo Y tenía que enseñarlo Porque Es una tremenda locura Es una tremenda locura Y Ojalá Ojalá En un futuro Podamos tener Un duelo por equipos En R6 Que como digo Me parece Una tremenda Salvajada Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? Un fuerte me gusta Se agradece Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Y poquito más gente Un placer Como siempre Y nos vemos En el siguiente Video de todo Adiós